Los bojqueros Esta primera vuelta que voy a tocar está en el CD que acabamos de grabar Y precisamente se le aprendí a mi maestro Mucho tiempo atrás desde que estaba yo más mediano Don Juan López Y la puerta se llama Robestown Porque el hombre tenía muchos años que era Robestown Así que yo fui uno de sus seguidores Y aquí me da la bonita puerta Robestown Y aquí me da la bonita puerta Y aquí me da la bonita puerta Y aquí me da la bonita puerta Que hice con Joe International Pues la reloj que acaban de oír Y también en honor a Don Juan López Aquí le va Se llama La Zapateada Música 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 Muchas gracias a todos, quiero preguntar a todos los que quisiera conocer, como un amigo aquí también de muchos años siendo músico. y a mi hijo, mi Filipito que también comenzó a tocar esta mora desde cuatro años este me ganó a mí muchas gracias alright, thank you put your hands together again for Felipe Merez y los Monteros ah, that's gonna be fun how many got to play the accordion? that's what I thought it's tough, isn't it? damn alright, our next inductee is Alma Garza beloved host of Radio Bilingue Latino Public Radio's top rated Ponda Tejana that's a Tex-Mex music that she's programmed for 30 years she was born in Donna, Texas in 1947 and at the age of 13 she made her way to California, San Joaquin Valley near her second home after arriving with her family to work in the cotton and grape fields one of the most knowledgeable and enthusiastic presenters of Tejano and Cojunto music in the U.S. Garza was known affectionately simply as Miss Alma and that was to all her legions of fans that she cultivated over 30 years on air every Saturday morning on stations from Fresno all along the border to her native Rio Grande Valley and beyond with her quick wits and encyclopedic Tejano knowledge Miss Alma's friends and admirers included musical legends from Little Joe y la familia to David Ligarza to Jesse Sarata who treasured their time in conversation with her on the programs and acknowledged her as a leading ambassador in the jungle Miss Alma passed away at age 68 in March 2016 in Fresno after a long struggle with diabetes she survived by five children 25 grandchildren seven great-grandchildren two sisters and a brother and tens of thousands of fans let's please watch this video and our Conjunto Festival here in San Antonio y pues yo Samuel que te puedo decir no más que I am just wow totally excited to be here my first Conjunto Festival as a matter of fact y pues ay tú estabas ahí anoche y tú sabes que emoción nos sacó toda la música y toda la gente que se ha portado muy bien y aquí estoy es muy encantada en la vida con pues la gente y la música primeramente no me esperaba yo lo que lo que encontré anoche me imaginaba más o menos ¿verdad? pero este conocí gente de Chicago de Illinois anda gente de California acá un momento en cuanto en Cristo California en el punto de vista en el trabajo que yo en el programa de música en cuanto con esto aplausos 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 a la obra Gilberto Perez de Mercedes, Texas por playing the electric guitar and singing rock and roll to creating one of the most unique authentic comuno sounds in the history of Texas music Gilberto Perez has become an icon in the regional world after 40 years of performing Gilberto Perez y sus compadres has become one of the most widely recognized conjuntos in South Texas creating an accordion bisexual style that's unique to Perez his alto voice in duet with a second voice is highly recognizable as being the one and only Gilberto Perez singing style put your hands together ladies and gentlemen for Gilberto Perez please aplausos que gusto saludar a hermanos amigos, ¿verdad? También qué gusto me da estar aquí y si les pongan las noches, tengan todos y cada uno de ustedes ojalá que se estén divirtiendo nosotros nos estamos divirtiendo bastante con la con la presentación que están haciendo estos señores que siempre se han preocupado por la música especialmente de gana, ¿verdad? de conjunto y hablando de esta gran señora nativa de un pueblo cerquita de donde nací yo Donatejas Alma Garza yo tengo muchos recuerdos también de Alma Garza desde que comenzó allá en California el programa en Radio Bilingüe comenzó a programar la música tejana y cuando íbamos para allá siempre en un recibimiento y siempre cuando venía al baile de Río Grande a visitar a sus familiares siempre me visitaba a mí y mi compadre Rubén Vela y todos los músicos que ella conoció una cantidad que puedo estar toda la noche aquí mencionando músicos que representó ella allá en el estado de California en el estado de California y muy conocida porque Radio Bilingüe se escucha por donde quiera, ¿verdad? Excuse me y pues que más puedo decirles de esta señora que yo me siento muy orgulloso que una persona de aquí de Texas vaya a otros estados y haga por nosotros la raza de aquí de Texas ¿verdad? y que también que tenga éxito como tu alma un éxito muy grande muy conocida por donde quiera que en paz descanse de parte de todos los compañeros de música de parte de un servidor de parte de todos ustedes en paz descanse Gracias, Roberto Y ahora para presentarle a Alma Garza the second inductee into the Conjunto Music Hall of Fame here Dice así The Guadalupe Cultural Arts Center presents the Narciso Martínez Award for the Conjunto Music Hall of Fame to Alma Garza for your profound contribution to Conjunto Music and accepting on behalf of Alma Garza is the staff of Radio Bilingüe and the CEO Hugo Morales Samuel Orozco and Maria Herania I just want to thank everybody I want to thank the staff the board and the volunteers for the center congratulations I know it's a lot of work to put this festival together and I want to thank our Senor Perez for his kind words I also want to say that you know Radio Bilingüe was built and started broadcast in 1984 I'm sorry 1980 and it was built by Campesinos and inspired by Las Piscas that's why Radio Bilingüe was built and what it was was the opportunity for us and Raza as Chicanos Mexicanos Campesinos to get our cultura out there and to use the media as a way to project our voices authentic voices Mexicanos Chicanos Chicanas Mexicanas Latinos Latinas on the air where we control the airwaves that's what Radio Bilingüe was about so it started you know where a lot of the Piscas happened and is happening now which is the San Joaquin Valley and where many Tejanos and Tejanas and familias have settled and taken over complete towns like Parlier where Alma lived and so that's what Radio Bilingüe was about now we have 12 full power effects we have one here in Crystal City Texas a 100,000 watt station that reaches almost to the border and about 7 miles here to San Antonio we have another one in an affiliate que cubre el valle out of Rio Grande City from Ovalde all the way to Zapata then we're building one in Zapata and we're about to build another one in Presidio Texas besides we cover most of the state of California we cover we have three full power fans in Nova Mexico and we have two stations in Arizona so when you hear Tejano music in Radio Bilingüe when you talk about all these states and more we have other affiliates también in Mexico and the border so I just want to say that la la música Tejana is part of the Chicano culture and so when Tejanos and Tejanas families have left they have resettled and affirmed their identity with San Antonio with Texas and that's what Alma represents thank you very much thank you thank you thank you all right our third honoree tonight is Samuel Ramos Sr he's a highly regarded singer songwriter accordionist and general musician in the genre of regional Texas Mexican conroto